Bienvenidos a este clip amazónico, a un año del sínodo amazónico. La pandemia, al igual que en todo el mundo, también para la Amazonía, ha marcado un antes y un después. Pero lo más duro es que todo lo que se denunció en el sínodo de la Amazonía, lo que está planteado en los cuatro sueños del Papa Francisco en la exhortación apostólica, querida Amazonía, se expresan como una mayor urgencia, manteniéndonos firmes en la esperanza. Es actual la promesa de Dios de que no nos abandonará, de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y que podrán los que habían estado enemistados, los que habían sido también opositores, los que estaban excluidos, sentarse en una mesa común, una mesa de la esperanza. Día Internacional de la Mujer Indígena Desde el 1983, todo 5 de septiembre se celebra el Día de la Mujer Indígena, recordando la fecha en que fue asesinada Bartolina Sista. Querida Amazonía, destaca la fuerza y el don de la mujer, pero también denuncia las graves violaciones de los derechos humanos y la nueva esclavitud que afecta especialmente a las mujeres, la plaga del narcotráfico que busca someter a los indígenas o la trata de personas. Es hora de valorar cada vez más la importancia de las mujeres indígenas también en la iglesia. Numeral Amazoniza Repam y Vita El 14 de septiembre se cumple el sexto aniversario de la Repam. En este día se realizará una conferencia de prensa a horas 10 y 15 de la mañana, horario de Quito, presentando al nuevo secretario ejecutivo y las perspectivas del camino a realizarse como Repam. La misma juntará con la participación de los cardenales Claudio Hunts y Pedro Barreto, presidente y vicepresidente, Mauricio López, secretario ejecutivo saliente, y el hermano Joao Gutenberg, nuevo secretario ejecutivo. Seguimos navegando juntos en este clip amazónico.